¿Alguna vez has soñado con tener un negocio propio que te permita hacer lo que te apasiona y al mismo tiempo generar ingresos? ¿Sabías que hay pequeñas máquinas para la fabricación de productos que pueden ayudarte a ganar dinero en casa o en un espacio reducido? Esta es una forma de hacer que trabaje y produzca algo que pueda convertirte en un proveedor, pues es el momento de hacerlo realidad. La fabricación de productos puede ser la oportunidad perfecta para comenzar ese negocio que siempre has querido tener. Por eso te mostraré algunas máquinas para comenzar tu fábrica a pequeña escala, así que acompáñame en el siguiente video. ¡Comenzamos! Hola hola, gracias por acompañarme en un nuevo video de Imagina Negocio. En este canal te muestro diferentes formas de ganar dinero, trabajar en casa o comenzar tu pequeño negocio. Pero si quieres aún más ideas, visita nuestras redes sociales y nuestra página web. También si así lo deseas, puedes suscribirte a este canal y dejarme tus comentarios y sugerencias. Tú eres parte importante de Imagina Negocio y juntos aprendemos todos los días. Hay muchas razones por las que la fabricación de productos puede ser una excelente oportunidad para ti. En primer lugar es una forma de hacer algo que te apasiona, ya sea que te guste trabajar con las manos, crear cosas únicas o simplemente tengas un talento especial. Puedes aprovechar todo eso para crear productos que la gente quiere comprar. Además al fabricar productos, puedes tener un control total sobre el proceso de producción, desde la selección de los materiales hasta la finalización del producto. Esto te permite garantizar la calidad de los productos que estás creando, lo que es esencial para crear una base de clientes leales. Otra ventaja de la fabricación de productos caseros es que puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar. Esto significa que no tienes que invertir en un espacio de trabajo costoso, lo que puede ahorrarte una gran cantidad de dinero en arrendamiento y gastos generales. La fabricación de productos te permite ser tu propio jefe y trabajar en tu propio horario. Lo que vale la pena dejar bien claro es que el primer paso para cualquier proyecto que inicies y el primer punto para el éxito es creer en él e invertir en eso. Así que veamos estas 22 máquinas para fabricar productos. Mira todo el video, tal vez alguna sea de tu agrado. Número 1. Máquina para hacer tortillas. Hay diferentes modelos y tamaños de máquinas para hacer tortillas, pero puedes comenzar con un equipo pequeño, producirlas y comenzar a distribuirlas en tiendas, misceláneas o realizar pedidos particulares para eventos y fiestas, así como a puestos de comida o taqueros con entrega a domicilio. Número 2. Máquina para fabricar sandalias. Las máquinas de fabricación de sandalias son mucho más baratas. Si deseas enfocarte en un negocio exclusivo para sandalias, verifica siempre las descripciones de las máquinas, para entender sobre la producción de ellas y la cantidad por trabajo. La venta de sandalias permite una buena ganancia, ya que a muchos les gustan personalizadas para hacer regalos. Número 3. Máquina para hacer servilletas. Una máquina de un precio más elevado, pero con ganancias inmejorables. Una máquina de servilletas imprime varios colores y diseños en materia prima cortada, para hacer cuadrada y rectangular después de grabar, doblar, contar y cortar. Una maravilla de equipo para comenzar tu propia fábrica. Número 4. Máquina para hacer nieves y raspados. Otro equipo estupendo para comenzar a ganar dinero. Sin duda la máquina para hacer raspados y nieves. Un equipo que prácticamente trabaja para ti, produciendo nieves y raspados en tiempo récord. Esta podría ser una buena opción para tener ventas desde el primer día y la inversión no es muy alta. Número 5. Máquina para hacer donas. Hay máquinas para hacer donas o mini donas. Ambas son una buena opción para comenzar a ganar dinero, fabricando este alimento que encanta a todo el mundo. Una máquina de tamaño estándar puede fabricar unas 200 donas por hora, con un precio de 500 a 800 dólares. Así que la inversión es baja si comparamos las ganancias que puedes obtener. Número 6. Máquina selladora de bolis y congeladas. Para comenzar tu fábrica de bolis o congeladas, no necesitas tanta inversión. Hay dos tipos de máquinas para esto. La que solamente sella las bolsas con un precio de 200 dólares y otra máquina más completa que rellena y sella las bolsas con un precio de 200 a 300 dólares. Es una pequeña máquina que te facilita el proceso de fabricación de estas deliciosas congeladas. Número 7. Máquina para hacer churros rellenos. Una excelente máquina para comenzar tu negocio. Puedes encontrarla en diferentes capacidades, como la de 10 litros. Incluso al comprar la máquina, ofrecen bastante información para comenzar tu negocio, desde las recetas, plan de trabajo, manuales, etc. Esta máquina puede ser el inicio de tu pequeña fábrica en casa. Número 8. Bordadoras para ganar dinero. Las máquinas de bordar para hacer dinero son una excelente opción para quienes disfrutan de las artesanías y quieren ganar dinero sin salir de casa. Existen diferentes modelos en el mercado, desde los simples que bordan solo superficies lisas, hasta aquellas que trabajan piezas como gorras y bolsas. Número 9. Hornos. Lo más clásico no podía faltar. De hecho, esta máquina tal vez la tengas en casa, pero seguramente no has pensado en todo lo que puede ofrecerte esta máquina para generar dinero. La repostería es de los negocios más solicitados y actualmente muchas personas prefieren alimentos horneados caseros. Así que tienes en tus manos la oportunidad y no lo sabías. Número 10. Máquina de coser. De las mejores máquinas que puede haber a un bajo costo y que puede crear infinidad de oportunidades, desde confeccionar ropa para mascotas, peluches, accesorios, ropa, bolsas y todo lo que tu creatividad pueda lograr. Ya en varios videos te mostré todo lo que puedes hacer con una máquina de coser y ganar dinero. Número 11. Máquinas para fabricar helados. Seguramente has visto esas máquinas sensacionales de helado y tal vez estuviste tentado a comprar una. Por eso no podíamos dejar de ponerlas en la lista de pequeñas máquinas para fabricar productos. Una máquina de producción de helado permite ganancias increíbles si se maneja adecuadamente. Número 12. Máquina láser de grabado. Cortar y grabar diferentes diseños ya no es un inconveniente con las máquinas de corte y grabado láser. Podemos realizar diseños, prototipos, trofeos, carteles informativos, llaveros, decoración de objetos, mobiliario, entre otras muchas aplicaciones. Con esta máquina se puede cobrar un precio en promedio de 10 a 14 pesos mexicanos por pieza. Así que imagina cuánto ganarías por grabar y personalizar 100 posavasos. Número 13. Máquina de pasta. Máquina para hacer pasta fresca en casa, cocina o restaurante. La tradicional máquina laminadora y cortadora manual permite preparar pasta fresca de manera rápida y segura en minutos. Su precio es realmente bajo, unos 50 a 100 dólares. Puedes preparar pasta fresca en casa en 10 minutos. Solo agregas los ingredientes y la máquina se encarga de mezclar y amasar y capta de manera automática cuando debe realizar la expulsión. Número 14. Máquina para hacer pañales. Todos los niños usan pañales desechables, por lo que este es un producto que siempre se venderá. Solo busca un lugar para vender. La gran ventaja es que una pequeña máquina genera alrededor de 300 pañales por hora. Las ganancias en este producto son del triple. Número 15. Máquina de embutidos. Imagina tener tu propia producción de embutidos, pues con esta máquina es posible. Fabricada en acero inoxidable grado alimenticio, fácil de operar y muy duradera. Puedes usarla en casa o ideal para supermercados, restaurantes e industria cárnica y alimenticia en general. Los alimentos hechos de forma casera y artesanal tienen mucha demanda. Número 16. Cortador de frutas y verduras. Si no cuentas con mucho capital, puedes comprar esta máquina, que es perfecta para preparar ensaladas de frutas y verduras, cortadas en tiras delgadas a una especie de fideos. Puedes vender cocteles y ensaladas, preparándolas de forma fácil y rápida. Solo agrega los condimentos necesarios, limón, chile, salsas, etc. O también para preparar guarniciones gourmet o preparar ensaladas. Puedes hacerlo todo con este dispositivo de forma rápida y eficiente. Triturar, cortar y rayar, la mayoría de verduras y frutas. Número 17. Máquinas para fabricar hielo. La máquina de hacer hielo te permite convertirte en un proveedor para las tiendas de tu comunidad, locales comerciales y puestos de alimentos en tianguis y mercadillos. Hay máquinas que pueden producir toneladas, pero nos estamos enfocando en pequeñas máquinas, así que podría ser la opción que buscas para comenzar tu pequeña fábrica. Número 18. Ganar dinero estampando camisetas. Una buena opción son las máquinas de estampado de camisetas. Este tipo de equipo no usa tinta, solo papel transfer. Las estampas son vendidas por un proveedor, pero con creatividad puedes hacer muchas otras en tu computadora. Todo es muy simple. Después de colocar la camiseta en la máquina, pones el papel con la estampa y cierras la prensa de la máquina, sosteniéndola durante un minuto. Levantas la prensa y retiras el papel. Además puedes imprimir no solo en camisetas, también en tazas, gorras, bolsas, toallas, sandalias y mucho más. Número 19. Máquinas para cortar botellas de vidrio. El negocio de la decoración utiliza muchos adornos de vidrio y es una opción para aquellos que desean ganar dinero en casa, e incluso utilizando el argumento del reciclaje. A las botellas de vidrio se les debe quitar la parte superior y el resto solo es decorarlo a tu gusto. La máquina cuesta unos 30 dólares. Número 20. Máquinas de bolsas de basura. Este tipo de máquina para hacer bolsas te permite crear bolsas de basura de varios tamaños, bolsas de plástico, bolsas de papel y también puede hacer varios envases, como cajas de pizza o cajas en general. Así que esta es otra excelente máquina para comenzar tu pequeña fábrica. Número 21. Impresora 3D. Una impresora 3D es una máquina que puede crear objetos tridimensionales a partir de un archivo de diseño digital. Estas impresoras utilizan materiales como plásticos, resinas, metal o madera, que son depositados capa por capa hasta formar un objeto completo. Las impresoras 3D se utilizan para crear productos como piezas de maquinaria, piezas de juguetes, productos electrónicos, piezas de repuesto o accesorios personalizados, esculturas, joyas y otros objetos artísticos. Número 22. Soldadora. Una soldadora es una herramienta que se utiliza para unir dos o más piezas de metal mediante la aplicación de calor y un metal de soldadura. Con una soldadora es posible fabricar una amplia variedad de objetos de metal, como estanterías, puertas, barandillas, maceteros, jardineras y otros objetos decorativos. Así que podrías pensar en esta opción para ganar dinero. La fabricación de productos puede ser una oportunidad emocionante y gratificante para comenzar un negocio propio. No importa si tienes habilidades artesanales o si simplemente tienes una idea innovadora, puedes hacer la realidad. ¿Por qué no dar el primer paso hoy y comenzar a crear algo que la gente quiere comprar? La oportunidad es tuya. Espero que este video te sea de ayuda y que muy pronto puedas comenzar. Te deseo lo mejor de la vida y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. Chao.